Ahora quiero que miren la diferencia entre María y Zacarías. Zacarías, ese ministro, ministro del Evangelio, o predicador como le eran ese día, sacerdote en el templo, sabía toda clase de cosas que habían sucedido antes del poder milagroso de Dios, pero en su caso dudó del ángel, cuando María dijo, he aquí la sierva del Señor. Ella no cuestionó lo que era posible, ni nada así, y miren cuánto más tuvo que creer ella de lo que tuvo que creer él. Anteriormente, Ana había tenido un bebé cuando había pasado su edad para eso. Sara tuvo un bebé después de pasar su edad para eso, y eso ya había sucedido muchas veces. Pero María tuvo que creer algo que no había sucedido antes. No había mujer que hubiera llegado a traer un niño de esa manera al mundo, sin conocer hombre. Pero ella tuvo que creer más que Zacarías. Por tanto, ella no cuestionó a Dios, sólo tomó a Dios por su palabra. Amén. Eso me gusta. Tomen a Dios por su palabra. Créanla a pesar de todo. No importa lo imposible que parezca, créanle a Dios, y Él la traerá cumplimiento. No importa lo imposible que parezca, créanle a Dios, y Él la traerá cumplimiento. Los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero vivir. Oh, yo quiero ir a esta ciudad donde morarán los hijos de Dios. Y yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre ayer Con mi Salvador Aleluya Si señor Ese es mi anhelo Bendito sea su nombre La vida de allí será más hermosa La vida de allí Será más hermosa No habrá más sufrir Ni de un asilo Para que todo habrá Con los celestiales Cantando a la balsa Para nuestro Dios Yo quiero ir A esta ciudad ¿Dónde morarán Los hijos de mi Dios? Y yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre ayer Con mi Salvador Permitan los santos Y yo quiero ir sus carnes de oro sus carnes de cristal y la luz de a ti será el rostro hermoso del Señor Jesús que algo viene cruz nos pudo salvar hoy yo quiero ir a esta ciudad donde morarán los hijos de Dios yo quiero vivir junto con los santos enviaré nueces estas para siempre ayer con mi salvador hoy yo quiero ir hoy yo quiero ir a esta ciudad donde morarán los hijos de Dios yo quiero ir yo quiero ir junto con los santos yo quiero ir a esta ciudad para siempre ayer con mi salvador salón si este video fue de bendición para tu vida dale me gusta compártelo y suscríbete a nuestro canal de youtube Dios os guarde amado hermano y hermana quiero amarte señor y sentir la paz excelse de tu amor quiero ser un instrumento que tu uses en gloria yo no